Oh, mami, mami, it's so bad, I have... Oh, mami, mami, it's so bad, I have my knee... Mami, mami, CJJ Golpe mi rodilla hoy afuera, ayuda, mami, au y au Haz que mi pierna sane ya Ya, ya, cariño, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Mami, mami, CJJ Hoy tropecé y golpeé mi pie Ayuda, mami, au y au Haz que mi pierna sane ya Ya, ya, cariño, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Mami, mami, sí, tom, tom Dime en mi codo, algo anda mal Mira, mami, au y au Haz que mi codo sane ya Ya, 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 cariño, está bien Ya, ya, cariño, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Amorcito Amorcito Sí, mi amor Me golpeé el pulgar trabajando aquí Oh, no, cariño, au y au Haz que mi bubu se cure ya Ya, 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 papá, está bien Yo sé que duele limpiar tus lágrimas Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Un vendaje y un beso ayudará a tu jugo curarse ya Ya, 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 ya Abamos a tu jugo curarse ya . Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete.